hola amores aquí estoy de nuevo vengo a haceros una receta de cocina con la termomix perdonadme que todavía tengo la voz muy tomada porque todavía no estoy bien del todo bueno lo que voy a hacer es una receta de las que ya vienen metidas dentro de la termomix que es guacamole ya sabéis que estamos todos a dieta en casa y bueno pues hay que intentar hacer recetas que no sean variadas pero que podamos comer entonces el guacamole sí que lo podemos comer porque todo lo que lleva se puede comer en la dieta y voy a hacer un guacamole que lo voy a acompañar después con unas patatas asadas nada más o sea como guarnición la patata asada llevará el guacamole por encima y está súper rico y después también lo podéis utilizar para lo que vosotros queráis para unos nachos para unas fajitas para acompañamiento de lo que queráis de una carne de lo que queráis es súper fácil de hacer y se hace en un big pass entonces yo me voy a guiar de la receta que viene aquí pero le voy a poner un ingrediente extra porque a nosotros nos gusta y ya no sólo porque a nosotros nos guste por la dieta o sea para poder que tenga más más verdura digamos así no entonces pues bueno me pide cilantro me pide cebolla me pide un chile que si se lo voy a poner me pide ajo me pide tomate me pide aguacates por supuesto zumo de limón y sal esos son los únicos ingredientes que lleva y luego el ingrediente extra que yo le he hecho pues nada vamos a seguir las instrucciones quitamos la tapadera lo podéis hacer si no tenéis termomix en una picadora que tengáis quitamos la tapadera y vamos a echar que lo tengo aquí ya todo preparadito unas ramitas de cilantro me pone que eche sólo la hoja de cilantro nada más me dice que cinco ramitas con sólo la hoja yo el cilantro lo he comprado fresco y lo tenía congelado el siguiente paso me dice que ponga el cubilete que es esto y esto no hay que olvidarlo nunca y triture tres segundos en velocidad siempre siguiente voy a poner una espátula que se me ha olvidado bueno os enseño cómo lo ha dejado de picadito todo lo voy a poner ahí y ahora le pone que eche 100 gramos de cebolla cortada en cuartos sabéis que termomix pesa los los alimentos el solo yo voy a echar cebolla morada porque me gusta más como queda con la cebolla morada es una cebollita entera que mirar una cebollita entera han sido 95 gramos siguiente el chile fresco pone que si no lo queréis no lo echéis yo como va a cenar oliver también he hecho un habanero de los de mi huerto pero mirar el tamaño súper pequeñito entonces también le pongo para no ponérselo muy picante ya perdón pero he tenido que cortar un momento que venía oliver me pone que le ponga también un diente de ajo yo le pongo aquí un diente de ajo pequeñito y tomate entre tomate crudo y cortado en cuartos entre 100 y 120 gramos pues bueno yo tengo aquí un tomate cortado ya y se lo voy a poner y nos vamos a los os digo ahora mismo pues mirar 130 150 gramos no ha pesado el tomate pues con 150 gramos se va a quedar cubilete pero antes de poner cubilete cubilete sería lo que me dice la receta pero yo antes de poner el cubilete le voy a poner el ingrediente que yo le pongo extra que es un trocito de pimiento rojo ya sé que el guacamole no lleva pimiento rojo pero yo le pongo un trocito un trozo o sea como menos de un cuarto de pimiento o sea pues como 100 gramos 80 90 gramos y sólo esto también ese es el ingrediente extra que yo le he puesto porque así es más consistente digamos así lleva más verdura para la dieta vale y sale riquísimo ahora me dice que le ponga 5 segundos en velocidad 5 ya está todo y que lo retire a un bol vale ahora os voy a explicar mirad veis todo súper picado entonces yo ahora que hago pues yo he hecho todo para abajo vale lo que se ha subido para arriba lo he hecho para abajo y lo pongo efectivamente en un recipiente pero el recipiente tiene un colador o sea lo pongo con un colador porque tomate ha echado mucho jugo y no me gusta que luego ese jugo quede en el guacamole entonces lo pongo aquí le dico la espatulita para sacarlo todo y lo dejo que se escurra nada mientras hago el resto nada o sea lo que es un momento porque me gusta más me gusta más sin el caldo porque luego no sé si no el guacamole sale un poco agua entonces me gusta más aquí y aquí veis todo lo que ya he soltado los jugos de la verdura pues lo dejo ahí hasta terminar vuelvo a poner y ahora me dice 450 gramos de aguacates pelados maduros y sin hueso entonces tengo aquí dos aguacates los voy a echar pesan un poco o sea pesan menos de lo que me piden pero lo voy a dejar así siguiente una cucharadita de zumo de limón que ya lo tengo aquí puede ser de limón o de lima lo que vosotros queráis yo tenía limón pues de limón que es para que no se ennegrezca el aguacate y un poquito de sal a vuestro gusto la sal suficiente y ahora me dice que lo ponga en cubilete otra vez y que lo triture cinco segundos a velocidad cuatro si os gustara más triturado lo volvéis a poner y si no queréis los cinco segundos le ponéis tres segundos más voy a ver cómo está bien yo creo que mirad yo le voy a bajar todo lo que se ha subido y lo voy a poner un par de segunditos más dos o tres segundos más ¿por qué? pues porque no estaba demasiado demasiado maduro y se ha quedado algún trojo un poco grande entonces le voy a echar para atrás y le voy a poner tres segundos a ver tres segundos en la velocidad lo voy a enseñar ahora sí a ver si me gusta todo picadito lo vuelvo a meter aquí para atrás todo lo he hecho todo aquí y ahora lo pongo en su sitio y he hecho la mezcla que teníamos aquí picada del principio sin el jugo que ha soltado coloco el cubilete y me dice cuatro o cinco segundos en velocidad tres se está mezclando y ya estaría hecho mirad que guacamole más bueno yo el aguacate he echado menos cantidad porque el aguacate hay que comerlo nosotros por lo menos con reservas o sea lo puedes comer pero tampoco te puedes poner morada de aguacate entonces yo de aguacate prefiero que tenga menos y que tenga pues un poco más de tomate porque engordará menos y ahora lo he hecho aquí en este cuecito lo he hecho todo sale una cantidad muy baja que para todos nos llega y nos sobrará seguramente pues para hacer unas pues se va a acompañarlo con un pollito o con algo de eso y ya está lo estoy sacando todo bien y así ha quedado el guacamole ahora truco esto hay que comérselo fresquito preferiblemente fresquito para que se nos conserve bien en el frigorífico ahora cogemos un hueso del aguacate que hemos lavado lo metemos en medio aquí en medio y ahora tapamos porque se nos va a conservar mucho mucho mejor pues buen provecho y si queréis hacerlo copiarlo que está rico 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 y sano 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 y lo pueden comer los veganos y los vegetarianos besitos amores chao con patatita cocida exquisito chao amores vamos a levantarnos vamos a levantarnos en medio un saludo vamos a levantarnos a las puertas des vamos a levantarnos en medio y y vamos a levantarnos